Con alma gitana mi vida te alaba, te entrego mi canto, te doy mi alabanza. Con alma gitana mi vida te alaba, te entrego mi canto, te doy mi alabanza, soy de un pueblo milenario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí encantado de estar contigo. Muy bien, gracias por venir compañero. Yo quiero preguntarte, ¿cómo inicias tú? ¿Cómo te inicias en la música? Porque todo tiene un principio, ¿no? Pues la verdad que sí. Bueno, pues al inicio yo era un niño, recién abierto en nuestra iglesia de San Fermín. Pues no había coro, no había nada. ¿No había un coro oficial en el... No, había, se puso un guitarrista, que no se veía ni tocar la guitarra. Vaya. Pero hasta ahora, todo ha ido bien, no había pianista, no había nada. Y uno de los días, pongo la televisión y veo un concierto de mecano. Hasta ahí viendo, a mí no me gustaba esa música, pero de ver cómo tocaba el teclado, yo no sé ni lo que era. O sea, con ese entusiasmo y esas cosas, digo, ¡qué bonito! Vaya. Pues así, poco a poco, me empecé a... me compré un Casio. Esa imagen de este hombre, Nacho Cano, que es uno de los componentes del antiguo grupo mecano, ver la pasión que él demostraba tocando ese instrumento, ¿no? Te motivó, ¿no? Sí, 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 me motivó, me motivó. Vaya. Me gustó el sonido, me gustó lo que hacía con las manos. Me empezó a llamar por ahí, la música, y poco a poco, luego me compré un teclado, un Casio de por aquel entonces, y poco a poco, ya sabes, Juan, poco a poco vas empezando. Bueno, ese ha sido tu comienzo, a través de algo que te llegó, ¿no? Porque la música llega. Sí, sí. Siempre llega, de alguna manera. Sí, sí, llega. Y se transmite, sea malo, sea bueno, siempre se transmite lo que el músico quiere aportar, ¿no? O quiere entregar. Y tú pillaste ese concepto, esa pasión. Y qué mejor que darle la pasión a Dios en nuestra música, ¿no? Claro, claro. Y tú, te motivó aquello y empezaste esa llaga. Claro, ellos, pues, hacen la música para el mundo. Yo lo veo bien, es su trabajo. Pero claro, luego ya nuestra faceta, como músicos cristianos, es hacer música para Dios. Que para mí es lo mejor. Creo que es lo que realmente el motivo por el cual se ha creado la música es para darle la gloria a Dios. Pues yo también lo creo. Es así. Bueno, otra pregunta que quiero hacerte. Tú, como productor arreglista, has tenido que enfrentar, pues, algunas de las producciones o colaborar en algunas, como músico, como productor. Y hay, pues, varias etapas de la producción musical. En tu opinión y desde tu experiencia, ¿cuál sería la más difícil, la etapa más difícil de una producción? Yo creo, para mí, bajo mi punto de vista, lo más difícil es saber enfocar el color o el tema en sí. Darle el estilo que realmente requiere, ¿no? Vestirlo. Y montarlo, claro. Vestirlo y de qué forma. El look que le tienes que dar al tema es lo más importante. Yo creo que cuando alguien tiene, le saca un coro, pues, el arreglista tiene que saberlo vestir y darle esa forma para que Dios se agrade de ella. Porque hay temas que son grandes temas, grandes composiciones que, bueno, ya lo tienes dado casi porque lo escuchas y ya te entra en el corazón y sabes. Pero otros, pues, no son tan, tan... No son tan fáciles. Y, claro, dices, ¿qué hago yo con esto, no? Sí, sí, sí. Ahí hay que ser, pues, hay que tener el talento. Porque no olvidemos que todo el mundo puede ser un músico para tocar en directo, pero luego, a lo mejor no es un arreglista, ni es un buen productor. Eso es. Que hay gente que dice, ah, este es un músico, venga, arréglame. Y no sabe arreglarlo. Sí, verdad que sí. Se tiene que, necesita alguien que le dirija, hace esto en este trocito, hace esta faceta, hace este dibujo. Y te necesita alguien que le lleve a buen puerto su talento, ¿no? Sí, no, hombre, cada uno en su faceta, yo creo que Dios también está detrás de todo, porque nada puede dar el hombre. Por supuesto. Yo no puedo dar nada, si yo no, vamos, yo personalmente, yo no sé leer, sorfer, no lo sé, oye, quien lo sepa leer, pues, mejor para él, yo no. Pero yo me pongo a orar y digo, señor, ¿por dónde puede ir este tema? Muy bien. Esta canción que está dedicada para ti. Muy bien. Pues no lo sé, poco a poco, poco a poco, le vas dando forma. Y a la hora de componer la música, ¿en qué te inspiras? Pues a veces, en los ciertos momentos de la vida. Mismamente, cuando nació mi hija, la pequeña, que se llama Esmeralda, pues compuso un tema para ella, pues dulce, pues con esperanza. Pues también he compuesto muchos temas, según de lo que me va pasando en la vida. Pero normalmente, siempre en lo que me enfoco, siempre es en los sentimientos de Dios y lo que a él le puede gustar. Muy bien, muy bien. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se consigue la unción? Que cuando uno canta, se sienta, o toque, en tu caso, se sienta la unción de Dios, la presencia, el poder del Espíritu Santo. Porque es evidente que los que conocemos a Dios, ¿no?, se nota. O tienes la unción o no la tienes. Amén, amén. Eso es así. Yo creo que la mejor disposición que puedas tener en el corazón, y la mejor tú te pones y lo que hagas, que lo hagas para Dios, de esa manera es como Dios te bendice y bendice a los demás. Yo, por lo menos a mí, me está sirviendo que lo que toques y lo que compongas sea siempre mirando a Dios. Sí, porque a veces se busca quizás metas muy como de muy secular, ¿no?, como muy no de Dios. Claro. Y claro, el músico cristiano y el músico secular hay un cambio radical. No, las metas no son las mismas. En un músico cristiano no es hacerse famoso. Si viene la fama, bienvenida sea, pero sin subirse a la cabeza, ¿no? Claro. Yo creo que son dos públicos distintos, la misma música, pero con la música cristiana se sienten cosas que no se sienten con la música secular. Esa es mi opinión. Debe tener una profundidad más espiritual la música cristiana, ¿no? Claro. Tiene que haber algo detrás. Detrás de esas manos, detrás de esa voz que canta, tiene que haber una vida cristiana que le acompañe. Porque cantar y hay gente que viene con el corazón muy endurecido. Gente que viene a las iglesias con el corazón, pues con heridas. Heridas a veces emocionales. Y qué bueno que alguien que esté cerquita de Dios. Yo pienso también que hay que estar cerquita de Dios para que esté la unción de Dios en ti, esté el poder de Dios en ti. Y que vengas y cantes una alabanza de todo tu corazón, o toques como es tu caso. Y que esa persona, pues, se simbilice el corazón. Y muchas de las heridas, ¿por qué no? Porque dice que la alabanza trae liberación. Claro, claro. Qué bueno, ¿no? Que podamos ser ese instrumento tan hermoso en las manos de Dios que sirvamos para ayudar a otros. Dichoso de él, del instrumento que Dios se use para, pues, para eso, para que las personas que lo escuchen se encuentren bien y les salen las heridas por medio de lo que haga uno y que Dios se utilice de ese instrumento. Qué bueno, qué bueno. Dime un sueño que tengas como músico, que seguro que lo tienes. Sí, claro. Pues como músico, yo tengo un sueño, pues, tocar un concierto cristiano. Muy bien. Y acompañar, pues, a nuestros cantantes de nuestro pueblo. Y dentro de acompañarles que ese disco se editara en directo, música en directo, con un grupo de alabanza en directo, con nuestros mejores cantantes de nuestro pueblo. Es un sueño. Es un buen sueño. Es un buen sueño. Y hablando de música, ¿cómo ves el panorama musical cristiano aquí en España? Y sobre todo en tu pueblo, ¿no? Porque hay, quizás en la Iglesia Evangélica de Filadelfia hay la misión gitana, hay mucho movimiento musical. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el panorama musical en este momento en tu pueblo? Pues la verdad que hemos avanzado mucho, Juan. Hemos avanzado mucho. No sé si te acuerdas, porque más o menos tú eres de mi quinta. Por ahí estamos. Y tú estabas en el coro de Vallecas y yo estaba en el coro de San Fermín. Íbamos con un teclado, un Casio, un Yamaha, aquellos de ritmo. La música va evolucionando. Los tiempos también nosotros nos vamos quedando, pero, no sé, las juventudes de ahora nos están ganando. Claro. Entonces hay que ir al ritmo que van ellos también. Y el plan musical va muy bien. Yo creo que las juventudes que están saliendo ahora tienen mucha fuerza, le meten unos nuevos aires, no lo sé, nuevas tonalidades. ¿Y qué crees que le falta? Pues yo creo que lo que le falta es letras y coros que lleguen. Sí, porque hay mucha música, quizás a un nivel, se puede decir, profesional, ¿no? Yo creo que sí. Pero quizás se echan de menos aquellas letras que llegan, ¿no? Sí. ¿Se está descuidando un poquito la letra? Yo creo que sí. En mi opinión. Desde mi punto de vista, mi punto de vista son las letras lo que faltan. Muy bien, pues hablando de letras y de música y de teclados y de guitarras y de todo lo que está relacionado con la música, yo quiero darte lugar para que cantéis y toquéis esa música que nos traéis en esta tarde. Amén. 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 Santo, 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 Dios de gloria y poder, toda la tierra está tan llena, nada de ti, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, a Cristo nuestro Rey. Santo, 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 Dios de gloria y poder, toda la tierra está tan llena de ti, oh, sana, oh, sana, oh, sana, a Cristo nuestro Rey. La tierra está llena de ti, oh, sana, 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 oh Santo es Jehová, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, santo es Jehová. Santo, Santo, Santo. Santo, Dios de gloria y poder, toda la tierra está tan llena de ti, oh santa, oh santa, oh santa, aquí es todo nuestro Rey. Santo, 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 Dios de gloria y poder, toda la tierra está tan llena de ti, oh santa, oh santa, aquí es todo nuestro Rey. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, santo es Jehová. La tierra está llena de su gloria, santo es Jehová. Bueno Manolo, ¿qué cualidades debe tener alguien que hace música? Pues para Dios. lo principal, yo creo que es disposición y que te guste, eso es lo principal, tener disposición y ponérselo a Dios. Si te gusta la guitarra, tienes que ser perenne, tienes que tener muchas horas de estudio, fijarte en alguien que te, pues no sé, que te inspire y tener esa confianza de que tú vas a aprenderlo y para quién vas a tocar, claro. Tú quieres hacerlo, tú quieres hacerlo para Dios, pues se lo tienes que poner a él primero, lo principal es tener disposición. ¿Y cuál es el verdadero éxito de un músico cristiano o un cantante? Pues yo creo que el éxito es el respaldo, el respaldo que tengas. Cuando te refieres al respaldo, ¿te refieres al respaldo de Dios? Sí, el respaldo de Dios que sea detrás tuya, o delante tuya, mejor dicho. Que él sea el que lo haga, que tú no hagas nada, no quieras verte, sino que él se vea detrás de lo que hagas. Sí, porque hay quien piensa que quizás ser un músico cristiano de éxito es alguien que viaja mucho, que tiene muchas invitaciones, que vende muchos discos, que hace muchos conciertos, y quizás no sea eso el éxito. Yo no creo eso. El verdadero éxito de alguien que canta para Dios también es eso, que se note la unción de Dios y que, ¿por qué no? Que la gente venga arrepentida a los pies del Señor a través de lo que tú haces. Claro. Y estamos cumpliendo de alguna manera, cumpliendo la gran comisión que es evangelizar, cumpliendo la gran comisión que es salvar almas. Porque a veces, quizás me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, es algo que está en mi corazón. Nos miramos demasiado hacia adentro de nosotros cuando la meta es ir hacia afuera, ¿no? Los que tenemos ahí los tenemos y los tenemos que cuidar, pero hay muchas almas que se están perdiendo, ¿no? Cada uno en su faceta. Dijo alguien que se ha ido con el Señor a terminar su carrera, fue nuestro hermano Pelele hace años, que Dios lo bendiga por todo su trabajo. Amén. Y él dijo que, dice, hemos perdido la pasión por las almas y la hemos cambiado por la pasión, por la fama. Eso es un grave error. Hay músicos y predicadores y gente que supuestamente, entre comillas, son cristianos y son músicos cristianos, son predicadores y han perdido el norte. Y desde aquí va para todos aquellos que están en este error, ¿no? Que hay muchas almas que se están perdiendo y necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Eso es lo principal. Para eso Dios nos llamó. Muy bien. Para hacer su cometido. Cada uno en su faceta, como te he dicho antes. Los predicadores, como tú, pues predicando la palabra. Los músicos, pues de lo que hacemos, de las alabanzas que lleguen al corazón. Hay que preocuparse de eso. Amén, amén. Y un consejo para los que comienzan, para los que, como tú, aquel día vieron a un músico por la tele que tocaba apasionadamente su teclado. Y, bueno. Pues un consejo que si están empezando, que no lo dejen. Que sean perennes. Si te frustras, vuélvelo a hacer otra vez. Que eso es muy importante. Que no se rindan, ¿no? Que habrá momentos que, como todo trabajo en el Señor, pues te dan ganas de tirar la toalla. Muchísimas. Pero creo que debemos vivir enfocados al Señor, ¿no? Amén. Si miramos a la gente, miramos al panorama, miramos... Decía un amigo mío, dice, no bebas del ambiente, bebe de la fuente, ¿no? Y la fuente es nuestro Dios. Amén, amén. Y vivir enfocado a Jesús nos va a ayudar a continuar. Claro, porque muchas veces... Porque Él paga. Muchas veces te frustras, como te he dicho, muchas veces. Pues por la gente, por la vida, te frustras. Pero lo importante no es dejarlo, es seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Si estás empezando a hacer un proyecto, no lo dejes. Sigue hacia adelante. Que si es de Dios, va a seguir adelante. Muy bien. ¿Y qué les dirías a los que no conocen a Dios? Desde tu punto de vista como creyente, como cristiano. Pues que no pierdan el tiempo, porque yo tengo tres hijos, tengo una mujer, tengo familia. Y estando dentro de Dios, Dios es lo más grande. Que no pierdan el tiempo, porque la vida cristiana es, para mí, es lo mejor en que ahora no lo conocimos antes. Entonces, el pueblo gitano, tendríamos que haberlo conocido muchísimo antes. Hubiese evitado muchísimas cosas, muchísimos problemas, muchísimas ruinas, muchísimas quimeras. Pero ahora, gracias a Dios, Dios ha puesto su palabra y ha transformado muchas vidas. Muy bien. Lindo mensaje. Bueno, pues te damos lugar para que sigáis cantando y sigáis amistrando esa alzada. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.